El caballero Don Quijote La aventura de los molinos Don Quijote es el protagonista de la más famosa novela escrita por Miguel de Cervantes Leyendo novelas de caballerías enloqueció hasta tal punto que confundía a menudo la realidad con los fantásticos personajes y episodios de estos libros Hola amigos, soy Alonso Quijano, más conocido como Don Quijote Y este es mi fiel escudero, Sancho Nos aguardan emocionantes aventuras Un hidalgo caballero siempre trata de establecer la justicia y el honor entre las personas que encuentra su paso Para ser un caballero es imprescindible tener un buen caballo, Rocinante Una reluciente armadura Un sólido escudo Una afilada lanza o espada Un fiel escudero, Sancho Y una bella dama con la que soñar Dulcinea Como buen escudero, mi trabajo consiste en ayudarle a tener siempre listo todo su equipo para entrar en acción De él, aprendo todo lo necesario para llegar algún día a convertirme también en persona de fama y fortuna La fortuna va guiando nuestro destino Porque ves allí, amigo Sancho Donde se descubren treinta o más gigantes Con quien pienso hacer batalla Hasta darles muerte Para que dejen de hacer maldades ¿Qué gigantes? Aquellos que se ven allí, a lo lejos ¿No ves qué brazos más largos tienen Y cómo los mueven? Mire usted Que aquellos que allí se ven no son gigantes Sino molinos de viento Y lo que en ellos parecen brazos Son las aspas Que empujadas por el viento Hacen andar la piedra del molino Bien parece que no tienes experiencia en esto de las aventuras Son gigantes Y si tienes miedo Quítate de ahí Y comienza a rezar Mientras que yo voy a entrar con ellos En fiera y desigual batalla Los avisos del escudero No sirvieron para nada Su señor Dedicándole tal hazaña a su señora Dulcinea Bien cubierto de su escudo Y con su lanza al frente Arremetió a todo galope Embistiendo contra el primer molino Que encontró a su paso No huyáis Cobardes y viles criaturas Que un solo caballero es el que os acomete Pues aunque mováis con energía a todos vuestros brazos Me lo habéis de pagar No le dije yo que mirase bien lo que hacía Que no eran gigantes Sino molinos de viento Calla amigo Sancho Yo pienso que aquel mago frestón Que robó mis libros Ha vuelto estos gigantes en molinos Para quitarme la gloria de la victoria Sin embargo Poco han de poder Sus malas artes Contra la bondad de mi espada Sancho ayudó a levantarse a su maltrecho señor Y montando de nuevo sobre su caballo Emprendieron camino En busca de nuevas aventuras Gracias por ver el video